Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro se niega a ceder y lanza un desafío al mundo democrático. La inhabilitación de Machado genera fricción entre Estados Unidos y Venezuela, amenazada con más sanciones. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El conflicto político venezolano sigue en un aparente laberinto en el que Nicolás Maduro parece hasta ahora estar más cerca de la meta, ser elegido presidente para el periodo 2025-2031, mientras la oposición se mantiene acorralada, aunque esta vez menos dividida. La comunidad internacional presiona para que se realicen elecciones libres, justas y verificables, un compromiso que asumió el chavismo con la oposición el 17 de octubre en la isla de Barbados, bajo el auspicio de Noruega, que pidió este sábado se cumplan todos los acuerdos e impulsado por Estados Unidos, país que a juicio de algunos analistas parece haber cedido mucho antes del régimen y dar a Maduro la oposición de gran vencedor. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Los invitamos también a compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Vamos con el análisis. Nos acompaña Ricardo Zúñiga, quien fue el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, hoy en el sector privado. Gracias Ricardo por acompañarnos. Miro, reacción a lo que está ocurriendo desde lo que ha calificado el Departamento de Estado como el incumplimiento del gobierno de Nicolás Maduro a los acuerdos de Barbados al no levantar la inhabilitación de María Corrino Machado y la reacción que estamos viendo de funcionarios de su gobierno. Pues Juan Carlos, gracias. Yo creo que lo que hemos visto y lo que queda muy claro es que Maduro y el equipo de Maduro temen las sanciones, pero temen la democracia bastante más. Entonces, las sanciones de los Estados Unidos se pusieron sobre la mesa para tratar de alentar a los esfuerzos de actores democráticos venezolanos dentro del país para llevar a cabo una elección libre. siempre se sabía que iba a ser difícil. Desafortunadamente parece que el equipo de Maduro está perdiendo esta oportunidad para poner en marcha un mejoramiento en el país. Siempre esto fue con la idea de soportar a los actores democráticos en Venezuela y mejorar las condiciones que están impulsando una migración masiva desde Venezuela. El mensaje de Jorge Rodríguez es, por supuesto, uno ve, es para un público interno. El mensaje es sobre no recibir repatriados. Esa es la estrategia de Venezuela. La reacción de Estados Unidos a través de comunicados, decía ayer Matthew Miller en un comunicado, rechazaba el incumplimiento de los acuerdos. El departamento del tercero habla de cómo estas medidas se están revirtiendo, la que tiene que ver con el oro. Otras. ¿Se puede volver al punto en el que se encontraba antes de que se diera este acercamiento, un acercamiento que también fue generado por esa llegada masiva de venezolanos a la frontera? Pues, de nuevo, yo creo que sería muy triste que volviéramos al punto donde no había una vista positiva, un rumbo positivo para el pueblo venezolano, sino una continuidad de exactamente esas condiciones que han impulsado esa salida, pero también esa represión que ha seguido. Yo creo que lo que abrió el gobierno de Estados Unidos y la oposición democrática de Venezuela fue un paso para tratar de utilizar esas mismas sanciones como una palanca para abrir la puerta. Pero, como dije, parece que han decidido perder esta oportunidad. Lo bueno es que yo creo que lo que hemos visto y lo que queda claro para la comunidad internacional es que quién tiene la culpa en este asunto, que se ha ofrecido una salida al régimen de Maduro, ha decidido rechazar por el momento esa salida, pero siempre hay la esperanza que puedan retomar las negociaciones para llevar al país a un mejor lugar. Se hablaba, reportaba el gobierno de Venezuela, un abastecimiento de un 97%, una situación muy distinta a la que se vivió, especialmente cuando estabas en el gobierno. ¿Eso también incide en el tono de Venezuela y en el mensaje que envían estos funcionarios? ¿Y crees que se acelerará la respuesta de Washington o Washington tendrá, tienen todavía un compás de espera para ver si esto tiene alguna solución? No, siempre Washington va a tratar de ayudar a sus, a los socios, los actores democráticos presentes en Venezuela y contar con el consejo de todos los actores venezolanos que están a favor de la democracia. Entonces, yo creo que también Estados Unidos va a seguir dentro del marco jurídico y reglamentario de los Estados Unidos. Esos mensajes que están mandando desde el equipo de Maduro y de Jorge Rodríguez en particular. Parece que muchas veces no piensan que esos mensajes se oyen desde el exterior, pero esos son también mensajes que están condicionando y, claro, creando reacciones por otros actores internacionales. No debería ser solamente Estados Unidos que se debería preocupar por la situación del Estado democrático en Venezuela en este momento. Ricardo, ¿ves un escenario en el que Estados Unidos acepte seguir adelante con el levantamiento de estas sanciones sin que María Corina Machado sea habilitada para participar en las elecciones? ¿Considerará a Estados Unidos, crees, una elección legítima si a ella no se le permite participar? Yo creo que fue muy importante y nosotros vimos con interés desde los Estados Unidos las palabras de Gerardo Blight en relación al acuerdo. Entonces, como siempre, yo creo que es importante tomar en cuenta que Estados Unidos va a hacer lo posible para ayudar a aflojar por lo menos una posición del régimen para tratar de llevar a cabo un cambio democrático, pero siempre son las acciones del lado de Maduro que también van a ser determinantes aquí. Siempre sabía el gobierno Biden que había poco chance que esto iba a ir en una línea recta, pero desafortunadamente, como dije, según los actores democráticos en Venezuela, parece que en este momento, yo soy muy escéptico de que esto pueda ir adelante. Ya estando fuera del gobierno, ya en este tipo de negociación, cuando se ve que María Corina Machado es parte del proceso y no la han permitido, ¿crees que la inhabilitación de Machado es consecuencia de, como dice el gobierno, que ha participado en actos que le impiden ser candidata o es temor del gobierno de alguien que les puede ganar en las urnas y por eso prefieren no tener candidato? Porque una de las observaciones que escuchaba es, si María Corina Machado es tan popular en Venezuela, ¿por qué no ha habido manifestaciones, por qué no ha habido un apoyo para rechazar el que se le impida ser candidata? Hemos visto años de manifestaciones, muchas de ellas reprimidas, y el estado de represión es muy elevado en Venezuela en este momento. Lo que sí creo es que lo que vimos fue una elección, una primaria muy clara, atendida por una cantidad enorme de la población. Pensamos que eso también asustó a Maduro y sus seguidores. Entonces decidieron que era mejor tomar sus chances con las sanciones que la posibilidad de una elección libre, que podría resultar en la victoria de otro que no fuera un candidato del régimen. Entonces yo creo que el caso que presentó Gerardo doblada acerca de las violaciones de las normativas venezolanas, ahí fue muy importante. Si no pueden cumplir con la misma reglamentación que existe para todos los venezolanos en este momento y con todo lo que han puesto para debilitar la oposición, entonces es muy difícil ver que estarían dispuestos a aceptar una elección normal y libre en cualquier caso. Y algo que ustedes ven con frecuencia, que las posiciones que parecen venir de la fortaleza, de la fuerza, por lo general vienen desde la debilidad y el miedo. Veremos qué ocurre en este proceso. Es el miedo. Es claro, no puede quedar más claro el fracaso que han causado en Venezuela. El fracaso social, el fracaso económico han destruido a Venezuela y saben que la población conoce perfectamente bien de qué vino esa destrucción. Entonces lo importante aquí es la cantidad de venezolanos que todavía quieren utilizar la democracia para encontrar una salida. Ahora depende y yo diría que les exigimos al lado de Maduro que acepten esa fuerza social y ciudadana para encontrar la vía democrática, para salir de la crisis que está viviendo ese pueblo y que está afectando a gran parte del continente también. Entonces no es un problema solamente para Venezuela y los venezolanos, sino que también para los otros ciudadanos de las Américas. Ricardo Zúñiga fue subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, larga trayectoria en el mundo diplomático y de gobierno en Estados Unidos, ahora en el sector privado como analista. Muchas gracias Ricardo por estar en directo a USA. Muchas gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.